Los socialistas algecireños se sumaron ayer a la conmemoración del 8 de marzo para seguir reclamando la igualdad de oportunidades para las mujeres. El PSOE reunió a un buen número de militantes y simpatizantes en su sede, donde varios miembros del partido leyeron un manifiesto que puso el acento en la discriminación que sufren aún muchas mujeres en el ámbito familiar, social o laboral. También recordaron a aquellas que abrieron brecha para empezar a conquistar derechos en una lucha imparable que continúa en la actualidad. Aquellas que marcaron un punto de inflexión en la lucha feminista. Me gustaría mencionar algunas, por ejemplo, a Clara Campoamor, con su voz y su voto feminista, a Contención Arenal, que se disfrazó de hombre para asistir a la universidad, a Catherine Switch, que llevó la igualdad al deporte, fue la primera mujer en correr un maratón, y a Cecilia Bol, o a lo mejor la conocéis mejor por Fernán Caballero, que publicaba sus libros con un seudónimo masculino, porque si no, no se los publicaban. Coincidiendo con esta cita, el colectivo María Violeta salía a la calle para un 8 de marzo más recordar que aún queda camino por recorrer. El movimiento feminista prefería cambiar de sitio movilización, y en lugar de manifestarse en el centro, como en los últimos años, decidía hacerlo en la barriada de San José Artesano.